Música Doña Rosa, Don Paco, ¿cómo están? Hoy tengo sorpresas, hoy vengo con cosas... Hoy vengo, el programa de hoy va a estar goloso el programa Y mire que yo de goloso algo sé Entonces si yo le digo que es goloso es porque es goloso Porque Doña Rosa, Don Paco, hoy han venido a tomar un café con nosotros Un maestro, es un chaval Y a mí me gusta, le voy a hacer un adelanto de lo que yo creo Para después poder comprobarlo y preguntárselo a él Él juega, pero juega bien Porque hace cosas muy importantes Muy importantes Es Nanín Pérez Y es el jefe de cocina Del restaurante Y nos ponemos de pie Restaurante Murri ¡Qué bueno! Don Nanín, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Pero es que juegas chaval Disculpame yo, con todo mi cariño, con todo mi respeto y toda mi admiración Es que eres un chaval Sí, bueno ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años Un chaval Un chaval ¿Y las cosas que has conseguido? Sí, bueno En ello estamos Porque juegas Dime la verdad Sí, vamos Te la pasas bomba en la cocina Dilo así, con todas las letras Claro, disfruto mucho con lo que hago Al final no voy a un trabajo en el que voy Estoy obligado a ¿A qué tengo que hacer esto? Al final disfruto con lo que hago Tengo libertad para hacer lo que me gusta Tengo que pasarlo bien Pero cuidado Cuidado Disfrutas Juegas Pero eres muy responsable Hombre, lógicamente Es una responsabilidad Y te voy a decir algo que me comentaron Eres muy exigente No te perdonas una Hombre, sí, claro Evidentemente al final Cuando ya estás trabajando Y intentas hacer algo Con un cierto acabado Un cierto nivel Pues evidentemente La mayor exigencia Tiene que ir Desde dentro ¿Eres perfeccionista? Sí Sin llegar a un nivel Muy enfermizo Pero sí En su justa medida Cuando tengo algo en la cabeza Y ya lo he proyectado O algo que tienes pensado A lo mejor De qué forma va a terminar Y tal Pues es muy concienzudo Para llegar a la idea Que había Y eso te ha llevado a Ser cocinero Revelación Sí Bueno, sí En la última edición De Madrid Fusión Bueno Íbamos nominados Ya desde un mes y medio antes Y fuimos allí Y nos Al final Nos dieron el premio Y nada Súper contentos ¿Es tu primer gran premio? ¿Es tu primer premio o no? Sí Sí Vamos A este nivel Seguro De los muchos Que van a llegar Esperemos Eso lo digo yo Bueno Yo me hago responsable Yo me hago responsable yo Porque yo sé lo que le digo Yo sé lo que le digo No, sí Es el primer premio Que hay así Más con esa repercusión Que es un premio muy importante O sea que muy bien Te temblaron las piernas Cuando te lo dieron Sí Sí La verdad es que en el momento No estaba No estaba nervioso Estaba bien Cuéntamelo Cuéntamelo Porque esas cosas A mí me fascinan Sí Bueno Llegamos allí Claro Un congreso muy grande ¿Dónde? En Madrid Fusión Ajá Y pues eso Una organización muy grande Es un congreso muy importante Un montaje Importante también Y bueno Pues en los momentos previos Pues bueno Te van Indicando Cómo va a ser Bueno Un poco el proceder ¿Qué tenéis que hacer? Fue algo así como Masterchef No, no Ahí al final No es un premio Tipo concurso No vas a hacer algo Que valoran Y según el resultado De lo que en ese momento Va la votación O el veredicto Al final es Se hace una lista De seis nominados Y luego Una vez que están Esos nominados Hay un jurado Cerrado De críticos gastronómicos Periodistas Aficionados Que van por los restaurantes Y hacen una votación De lo que es el restaurante En sí O sea Lo que es el restaurante Un día cualquiera Un día a día Vale Vale ¿Qué sorpresa? Claro O sea Al final Un poco lo que se valora Es lo que es el día a día Del restaurante Lo que es el restaurante Oye Eso le da mucho más valor No hombre A mí por ejemplo Que no soy una persona Que me gusten mucho Los concursos Y este tipo de cosas Yo realmente lo prefiero Al final Valoras el día a día El restaurante Es lo que estás haciendo Realmente Al final Vas a un sitio Haces algo Pues evidentemente Lo llevas muy preparado Muy tal Pero también tienes Un hándicap Hay ciertos factores Que te pueden jugar Una mala pasada Y haciéndolo Perfecto Todos los días Pues a lo mejor Luego vas a un concurso Por cualquier factor aleatorio El resultado Pues es muy diferente Entonces así De esta forma Pues está muy bien Porque al final Valoran lo que se viene haciendo Oye Danín Y un jurado Sí hombre Yo De primer nivel El jurado O sea Lo que son los nombres No los conozco Pero vamos Entiendo que Que sí Que es un jurado Muy seleccionado Y Yo no lo recuerdo Pero estuve leyendo Entre Uno de los integrantes Del jurado Te digo Porque Acá me sale El espíritu Friki Fue David Muñoz El marido De Cristina Pedro Sí Un chef De primer nivel Estamos hablando De Champions League Con David Muñoz Él estuvo en el jurado Te digo De ahí Ese era el nivel Sí Por eso digo Que yo no conozco la lista Pero bueno Entiendo que Es un jurado ¿Y tú te diste cuenta Cuando vinieron a tu restaurante O no? No O llegaron de incógnito Nadie sabe Realmente O sea No te das cuenta Porque tampoco hay nadie Que vaya y te diga Oye vengo a comer Para conocerlo Porque voto en esto Es un poco Perdería un poco También la esencia De que te está votando gente Un poco que tú no sabes Que es No puedes volcarte más Con O sea No es que diga Bueno pues voy a ver si Dentro de que todo el mundo Tiene un cuidado Súper especial Todo el mundo es VIP Cualquier persona es Ese es bueno Ese es bueno Todo el mundo es VIP Pero bueno Que sí que a lo mejor Hay veces que sabes algo Y a lo mejor ya estás Como con el ojo O sea Te condiciona un poco Si lo sabes Entonces al final Lo trataste al jurado Como un cliente más Porque tú no sabías Que eran jurados Yo no sabía Que eran jurados Es esto lo que me estás diciendo Sí, sí, sí O sea Yo llegué allí Al congreso Para ver lo del premio Y yo no sabía Si habían pasado Uno, dos, seis Veinte O sea No sé Entiendo que habrán pasado Si no todos Muchísimos Pero no detectas Qué buen dato Este Para tus clientes Porque Quiere decir Que tú tratas A tus clientes Primero me encantó Lo que dijiste Todos son VIP Y tratas a tus clientes Como si fuese Cada uno de ellos El más exigente De tus jurados Sí No hombre Claro Al final O sea Para Si quieres llegar A un cierto nivel De excelencia O ya de Acercarte A la perfección Que nunca vas a llegar Pero bueno Dentro de la medida En la que se puede Intentar Acercarse Lo más posible Acercarse Al final O sea A todo el mundo Le tienes que dar El mejor trato Todo el mundo Tiene que ser Lo mejor que haya Tengo que pensar Que cualquier persona Que va a comer Sabe de cocina Más que yo Entonces Me tengo que esforzar Para No es que Por eso es tu jurado Claro O sea Como no lo sabe No se va a dar cuenta No Tengo que imaginar Que Que sabe más que yo O que por lo menos Conocen el plato Igual que yo Claro Entonces La única forma Que hay De siempre Pues bueno Estar un poco A todos los detalles Yo tengo una buena noticia La buena noticia Es que Eres el cocinero Revelación Del año 2018 La otra noticia Que también es buena Es Chaval Ya te conocen De aquí en más Para arriba Sí Porque acá hay un límite Evidentemente Ya no es Nanín No Es el cocinero Revelación Sí No hombre Evidentemente Tiene Te quiero meter presión No sé si se nota Se nota Se nota No pero sí Evidentemente Tiene una O sea Un foco de visión Muy importante Una repercusión Muy grande Asocia Cierto prestigio Por decirlo de alguna forma O sea Al final Destaca Destaca bastante De hecho bueno O sea Conocía El congreso Conocía el premio Sabía que tenía Muchísima repercusión Pero realmente Tenía más todavía De la que yo me imaginaba Bien ¿Te cambió la vida o no? ¿O qué cosas te cambiaron? Bueno pues Desde la entrega del premio Desde la entrega del premio Bueno Al final Pues hay mucha más gente Que quiere venir a conocernos Al restaurante Estamos A un nivel de trabajo Muy 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 bueno Desde entonces Y bueno pues Igual van saliendo Algunas cosas Algunos eventos Algunos pues Ciertos eventos Específicos Que suelen salir Con cocineros Y demás Que bueno pues Al final Poco a poco Ves como que En algunos Pues te van dejando Aunque sea un huequito Al final de la fila Como bueno Te dejamos que venga Con nosotros Que metiste la cabeza Visita Dejamos que vengas a vernos Para que veas Aquí estoy yo Para que no veas De cerca No bueno pues Está bien No Está bien Escondido en una esquina Pues pues está Y con 27 años Sí, sí Claro Lo bueno que todavía queda Todavía queda todo No, no, no Díjame que haga una pausa Viste las dos líneas paralelas Esa de los reproductores Que pica pausa Pausa ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Alicante ¿Y en qué barrio Se desarrolló tu infancia? En la playa San Juan Cabo de las Huertas Bien ¿A qué colegio fuiste? El colegio Fui al colegio público La Albufera La Albufereta Albufereta ¿Y de ahí? Y de ahí estuve En el instituto público De Cabo de las Huertas Ajá Y ya de ahí Fui O sea Una vez que saqué El graduado escolar Ya empecé Con el tema de cocina Y tal Ya con 16 años ¿Ya arranquéste con cocina? Sí ¿Lo tenías claro? Sí, no Lo tenía claro de antes Lo único que bueno Al final En casa si no sacas el graduado No me dejaban hacer nada Entonces Evidentemente era Vamos a coger De la cocina vamos a hablar Pero primero Primero termes el graduado Primero vamos a Lo necesario Lo básico Es una frase muy de padre esta ¿No? Primero lo primero Sí, no hombre Vamos a ver Evidentemente pues O sea Tienes que tener Una titulación Ajá Aunque no Evidentemente Una titulación básica Que te va a hacer falta Para cualquier cosa Correcto Correcto Tienes esa titulación Pues ya a partir de ahí Si quieres estudiar por una rama Por otra O formarte una cosa u otra Eso ya es Ese es el cimiento Ese es el cimiento Evidentemente Eso es el paso Que tienes que tener O sea Es lo que tienes que tener Para dar el primer paso Correcto Eh ¿Tu familia Está relacionada Con el mundo de la cocina? Eh Bueno En cierta forma No No son cocineros No son de restaurante Pero bueno Desde Desde mi abuelo Que tenía una charcutería En el mercado central ¿Charcutería? Charcutería ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿Cómo se llama? Bueno Se llamaba Jaime Iborra Jaime Iborra Oye Suena eso Sí ¿Cómo se llamaba la charcutería? Jaime Iborra Bueno De hecho Sí Hay Charcutería familiar De hecho Ahora la sigue llevando Mi tío Que es su hijo Se llama igual Sigue abierta en el mercado Bien Y eso Mis padres empezaron en Empezaron en Los puestos O sea Perdón ¿El abuelo o con la charcutería? El abuelo empezó con la charcutería Jaime Iborra ¿En Playa de San Juan? No En el mercado central En el mercado central Sí Bueno Luego hubo Otras charcuterías En otros mercados Pero la de la madre Era la del mercado central ¿Y papá? Y mi padre y mi madre Empezaron a trabajar En las charcuterías Hacían algo de venta En algunos restaurantes Y hubo un momento Que mis padres Cogieron el hilo De la empresa Y la hicieron crecer Hasta montar Una distribuidora Especializada En una media alta gastronomía Con producto Que en el momento Que ellos lo traían Siempre iban a ferias Iban a buscar Bien Oferta nueva Y al final Tenía una distribuidora Que tenía muchos productos Que eran relativamente nuevos Bien Entonces a partir de ahí Yo Echándoles una mano a ellos O viéndolo Al final Bueno Me gustaba también El ver Que era lo que Había detrás de mi casa Por así decirlo Y entonces ahí Pues bueno Iban a Claro Todos los restaurantes Clientes suyos Y demás Entonces bueno Fui conociéndolo Como por Entraste al mundillo Que normalmente no hay Porque claro Tú vas como cliente Y cambia la película Totalmente Y me fue atrayendo ¿Papá se llama? Antonio Antonio Pérez Antonio Pérez ¿Y mamá? María Jesús Iborra Bien ¿Quién te enseñó a cocinar Por primera vez? Pues la verdad es que Aprendí ya un poco En la escuela Porque tampoco O sea tenía muy claro Que me gustaba ¿Pero en casa Cocinabas o no? Casi nada Casi nada ¿Lo hacía todo mamá? ¿O papá? Sí Lo hacía No sé quién lo hacía Yo Tú comías Claro Yo llegaba a comer No sé quién lo hacía Yo no sé quién llegaba Y había comida Y eso ya era un buen O sea que en casa nada En casa Alguna cosita ya Justo antes de empezar A estudiar y tal Pero que tampoco Era un niño Que estuviese siempre En la cocina Queriendo ayudar Pero tu mamá y papá Te dijeron Oye Nanín ¿Tu nombre completo ¿Cómo es? Bueno Mi nombre es Antonio Pérez Iborra Antonio Pérez Iborra ¿Y lo de Nanín? Lo de Nanín Pues viene desde Desde pequeño Ajá Pues al final de Diminutivo en diminutivo Quedó Nanín Acabo en Nanín Y tú eres Nanín Y ahí se quedó Ya para siempre Sí Por Antonio Pérez Sí, hombre Te hice el nombre Cuando vas a renovar el DNI Sí, sí, sí Nada más Este Pero nunca te dijo Oye Nanín Tú que quieres cocinar Haz algo A ver Sí En casa Sí, no Alguna vez Hacía algo Pero que Lo que me refiero Es que no O sea No era Que desde pequeño Quiere estar Quiere aprender O quiere hacer No, no La verdad es que Lo que más me llamaba la atención Era lo que era el bullicio El día a día De un restaurante Yo veía que O sea En mi casa Me gustaba el cocinar Pero Pero no era el restaurante No había bullicio Me gusta cocinar una cosa Para aprender a hacerla Lo aprendo a hacer Pero Pero ya está Sin embargo Lo que era el Eso El ritmo Diario De una cocina Pues me atraía Era lo que más me atraía Y Con el graduado Bajo el brazo Vas a estudiar ¿A dónde vas a estudiar? Pues Fui al CDT CDT de Alicante Hice ahí el curso de cocina Y bueno Ya mientras 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 que Estaba ¿Cuántos años Es el curso? El curso Es un curso Un curso Sí, nueve meses Un curso lectivo Y ya Cuando llevaba dos meses Estudiando Ya empecé a ir a A un restaurante Los fines de semana A echar una mano Ahí donde 16 años Donde me dejaban Sí Y Y Eso ya A la vez que estudiaba Fui Estuve yendo a A varios restaurantes Mientras hacía el curso Y entonces pues nada Y ya empecé ¿Restaurante? Hay gente amiga Sí Que ya te conocía Claro Restaurantes Pues también Que a través de Algunos clientes De mi padre Y demás Pues bueno Gente con la que Tenía el acceso Para decir Vengo aquí Vengo a trabajar Vengo a que me enseñes Me dejas un huequito Yo te miro Si quieres que te ayude Me lo dices Yo peor las patatas Eso es Yo aquí en un rincón Sin molestar Yo solo quiero ver Lo que hacéis vosotros Y bueno Y ya pues así Poco a poco Pues vas entrando Un poquito ¿Qué te decían los dueños De los restaurantes? Cuando tú le pedías Permisos para ir No hombre Pues había algunos Que le hacía gracia Otros me decían Bueno vente Yo quiero venir Para tanto tiempo Y decía Bueno tú vente Y ya hablaremos A ver si te cansas A ver si aguantas A ver si hay madera Te ven un niño pequeño Y dicen Bueno vale Pero a ver si me duras Dos meses Al final Te he sacrificado Al final El tema de horario No hay fiestas No hay demás Es que ahí voy Ahí voy Fíjate En esta charla extendida Que te agradezco Tu buena onda Es que un chaval De seis años En lugar de estar pensando En que quiero aprender E ir a trabajar A una cocina Para aprender Estás pensando Que voy a hacer Con los colegas El fin de semana Si Si Bueno Al final Cada vez Conforme empecé Fui haciendo Quería hacer muchas cosas Aprovechar el tiempo Y conforme más se hacía También más me apetecía hacer Y era tu pasión Claro Es tu pasión Es mi pasión Entonces por un lado Había cosas Que no podía hacer Que tenía que sacrificar Pero bueno Lo sacrificaba Por algo Que me apetecía Igual o más Entonces Al final Bendita suerte Entre algo bueno O algo muy bueno ¿Y mamá y papá Que te decían? Nada Me apoyaban siempre Si era lo que yo quería hacer Si yo estaba a gusto Si me gustaba Si me sentía realizado Me imagino Me imagino el discurso El papá de mamá Naní Pero si lo vas a hacer Hazlo bien Con seriedad Con responsabilidad Me imagino que ese es el mensaje De los padres No hombre claro El mensaje de mi padre Siempre ha sido apoyarme Haz lo que quieras Pero lo que hagas Tienes que ser mejor Intentarlo Si lo intentas Te puedes quedar cerca Y estar bien Si quieres hacerlo bien Como te quedes a mitad de camino Hay otros padres Que te ponen la mano en el hombro Y te dicen Si lo haces mal Te mato ¿Está bien? Sí No hombre Bueno Pues igual es el mismo mensaje De hecho de otra forma Eso ya nunca Nunca lo entendí así Pero puede ser Puede ser No pero al final Siempre apoyo Y lo que hiciese falta Siempre me han echado un cable Y han estado ahí ¿Tienes hermanos? Sí Tengo un hermano mayor ¿Y cómo se llama? Guillermo Guillermo ¿Cuántos años mayor? Tres años mayor que yo ¿Eres el primero O tú eres el segundo? Eso es Bien ¿Y qué te decía tu hermano? Porque tú claro Tú tenías 16 Pero él tenía 19 Sí No bueno Mi hermano Pues bueno Al final igual Oye Si es lo que te gusta Si te apetece Lo haces Te gusta Estás contento Pues oye Pa' delante Claro No para adelante Pa' delante Pa' delante Pa' delante Sí, sí No pero claro Al final Una cosa es que lo hagas Y te vean a disgusto Y te digan Oye Estás seguro Que si estás disfrutando Y el primer plato Que aprendiste a hacer Diciendo Esto es Marc Cananín ¿Cuál fue? Bueno Hombre Como no sé Marc Cananín Es muy relativo Al final Bueno Porque le pusiste tu sello No hombre Pues al final Bueno yo creo que Pues igual Luego estuve estudiando En una escuela De Barcelona Y en el examen final Si que había que hacer Un plato Pues posiblemente Será la primera vez Que decía Tengo que hacer algo Que es yo Nadie me va a enseñar O me va a decir Lo que es Y con esto Ya veremos Fue donde salimos Todo va a ser culpa Todo va a ser culpa mía No hay a quien echar la pelota ¿Y cuál fue? Y fue un Un socarrat de arroz Con pichón Ay cómo te salió Cómo te salió La vena alicantina Cómo te salió La vena alicantina Te dije No muestre el DNI Que ya sé de dónde viene Te dijo el profesor Qué bueno Y nada Ese es el primero Que recuerdo Pero déjame Que hay un capítulo Que me perdí Haces el curso De nueve meses Acá en Alicanta Comienzas a trabajar A trabajar A ir a los restaurantes Para aprender A estar lo menos posible Donde me dejaban Y terminas ese curso Y al otro año Vas a Barcelona No O sea Terminé ese curso Mientras hacía ese curso Estuve en varios sitios Empecé en el Plegat Que era un restaurante Que había en San Juan Pueblo Que bueno Ahora ya no está Ahora cerró Y tanto mientras hacía el curso Como ya después de hacer el curso Estuve trabajando en restaurantes Haciendo prácticas Hasta que cumpliese 18 años Porque luego El siguiente paso Era ir a Barcelona Entonces Eso ya también Pues era un mensaje En casa Hasta que no tengas 18 años No te vas a ir allí Por tener Bueno Es un mínimo de cabeza ¿No? Por lo dicho No te pierdas allí tampoco Y eso Entonces al final Pues estuve en el Plegat Estuve en el Monastrel Estuve en el Valencia 11 En el Maestral Y luego justo antes Ya de irme a Barcelona Las últimas prácticas que hice Fueron en La Escaleta En Concentaina O sea Estuve poquito tiempo En cada sitio Pero Pero al final Estaba muy bien Porque como complemento A la formación Pasé por Y de cada cosa ¿Y de cada cosa Sacaste algo especial? ¿Cada uno tenía su sello? Sí Sí hombre O sea En cada sitio Al final Siempre Siempre sacas Cada sitio Tiene su aquel Entonces siempre sacas algo Y al final El haber Visitado tantos sitios También En cierta forma Te enriquece mucho Porque has visto Muchas formas diferentes Incluso de Yo que sé Pues una misma cosa Lo has visto hacer De tres formas diferentes También te da En cierta forma Un juicio de valor Para decir Oye pues conozco tres sistemas ¿Cuál prefiero y por qué? No es Lo hago así Porque me han dicho así Porque se hace así Porque se hace así Y ya está Pues al final Puedes valorar Oye Raní Qué bueno en tu profesión Que hayas entrado Por la puerta de atrás Sí hombre Eso O sea En cierta forma fue bueno Y también pues O sea Me ayudó a poder Eso Hacer prácticas En unos restaurantes En los que bueno Pues a lo mejor A lo mejor de otra forma Pues no sé si hubiese podido En todos O no sé si hubiese A lo mejor sí Pero no sé si hubiese salido Como ha salido Al final De la forma En que he entrado Pues me ha ido muy bien Estoy súper contento En todos los sitios que he estado Es todo O sea La verdad es que siempre he estado bien Nunca he tenido mala suerte Y cumple los 18 Y te vas a Barcelona Sí ¿Cuándo naciste? En el 90 El 20 de marzo del 90 ¿20? De marzo del 90 ¿No estás cerquita de...? Estoy sí Estoy ya a punto De cumplir los años Muy bien Este Doña Rosa a un Paco Yo le digo esto Porque este programa Lo estamos grabando El 2 de marzo Hoy es viernes 2 de marzo ¿Sí? O sea que está Dentro de poco Lo van a tener que tirar las orejas A Nani 28 años Sí 28 años Y te vas a Barcelona Eso es ¿Y en Barcelona Vas a...? Allí voy a la Escuela Hoffman Ajá Y bueno Voy a hacer un curso Comencé a apostar en serio Ya Sí, sí O sea Eso ya era como De una forma de decir Vale Ya has estado Dos años Has hecho estudios Has estado trabajando en sitios O sea Ya sabes realmente Si te gusta o no te gusta Como para seguir Y dedicarte a esto Bien Entonces ya bueno Ya es No nos vamos a meter en algo Que luego al final Pues puede pasar Esto no es un hobby Claro Que a lo mejor te puede pasar Que empiezas Lo ves Estás un poco Y luego dices Oye pues al final No es lo que me apetece Hacer toda la vida Era una forma de entrar Y realmente ver Hasta qué punto A mí me iba Me iba a apetecer Dedicarme a eso ¿Y cuántos años En Barcelona? En Barcelona Dos años y medio ¿Cómo llevaste esos dos años Y medio en Barcelona? Genial ¿No extrañaste nada? La verdad es que no Porque tampoco soy yo Muy nostálgico Muy apegado No, estabas muy metido En lo tuyo Estaba en lo mío No tenías tiempo Ni de extrañar Al final había mucha gente de fuera Conocía mucha gente nueva Hice grandísimos amigos Una experiencia pues Imagínate Con 18 años Estás en Barcelona Estás en un sitio Impresionante Conociendo gente Conociendo una ciudad Eres una esponja Absorbías todo Claro Allí era Era todo Todo donde mirases Era todo positivo Todo bueno Sí, bueno Estás lejos de casa Y en algún momento Lo puedes echar de menos Pero bueno Que al final Como estás disfrutando tanto Son menos las veces Que piensas Ahí si estés en casa ¿Y presentas? ¿Me dijiste? ¿El plato? Sí, bueno ¿Cuándo vas a terminar el curso? El plato fue Sí, uno de los exámenes finales Que era un arroz de pichón Socarrat Y bueno Arriba llevaba el pichón El muro confitado La pechuga asada Y bueno Luego alguna guarnición De alguna verdura y tal Pero lo que era el plato era eso ¿Y te fue bien? Sí, sí Me lo aprobé ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, bueno Allí al final O sea Porque no tan solo te dicen Aprobó Hay que hacer un comentario Sí, hombre Allí te valoran un poco Pues el riesgo que has tomado ¿Qué técnicas has usado? ¿Cómo lo has usado de bien o mal? Bueno Lo que es la valoración Tal cual O sea Tampoco la recuerdo Tal cual Pero sí que recuerdo Fue buena Que fue buena Y termina la etapa en Barcelona Y me imagino que llega el momento ¿Qué hago? Me quedo en Barcelona Hay propuestas de trabajo Me vuelvo a Alicante Sí, allí por un lado Era ver Las opciones de trabajo Que habían Y luego por otro lado Estaba Ya como dar El último complemento A la formación Yendo pues a Ya a un restaurante De un nivel bastante alto Igual pues hacer un stage Haces una temporada Haces una pasantía Y bueno Vas allí No tienes un sueldo Como tal Pero bueno Aprendes Es como hacer Como después de Como si fuese Una universidad El máster Eso es Entonces bueno Pues fui y al final Conseguí entrar Para hacer la temporada En Mugaritz En San Sebastián Ah bueno Que pues igual Imagínate Un restaurante Reconocimiento mundial Un solo comentario El top Ah bueno El top Ah bueno Y nada Y ahí pasé pues Diez meses Lo que era la temporada Y claro Pues ahí ya ves Otra cosa Y ya dices Vale Está O sea Mucho restaurante Mucho tal Pero ahí ves como decir Bueno Esto es el El cielo Para un cocinero Estás en un sitio Acá se acabó la teoría Este es el día a día Sí Esto es jugar de verdad Eso es Dices aquí Esto ya es Otra película Diferente O sea no es un restaurante Como tal Mucho más Todo lo que hay detrás Todo lo que genera Y de qué forma Lo genera Y al final Ahí pues claro Aprendes A ritmo forzado Y aprendes Pues con los mejores Formas Desde formas de trabajo Ya no los platos Que hacen Que son los más chulos Desde el sistema de trabajo Que utilizan De qué forma Lo hacen Formas de organización Al final Aprendes un montón Y cuando tomas la decisión De volver a Alicante Pues bueno Eso fue más adelante Estaba trabajando en Valencia Y bueno Pues al final Decidí volver a Alicante Que ya no fue por el hecho Volver a Alicante en sí Como por volver a casa Al final Bueno pues Salió el proyecto de Murri Y bueno Pues Estuvimos comentándolo Estuvimos viendo Me dijeron Que podían contar conmigo Al final Para llevar el tema de cocina Y tal Y bueno Pues a mí me parecía Que era un paso adelante Muy importante Pero también una Una forma de probarme A mí mismo De decir Bueno Puede tanto Recorrer tantos sitios Tantas cosas Pues bueno Vamos a ver realmente Hasta qué punto Todo esto Se puede poner en práctica O El restaurante Murri Que está ubicado Está ubicado En la calle Bilbao Número 3 Perpendicular Perpendicular A la esplanada Entre el portal de Elche Y la esplanada Entre el portal de Elche Y la esplanada Sí Una callecita Es una callecita Pequeñita Pero vamos Repíteme la dirección Calle Bilbao Calle Bilbao Número 3 Calle Bilbao Número 3 Es que en Alicante Sí Sí En Alicante Y nada Eso al final Pues bueno Era un reto El decir Bueno pues A ver ¿No? Si Hasta qué punto Hemos aprovechado Todo lo que Oye pero Pero la gente Del restaurante Murri Apuesta por ti Sí 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 No hombre Sí Sí Evidentemente Que tú en esos momentos ¿Cuántos años tenías? Yo en esos momentos Tenía 25 años Cuando entré ¿Y qué vieron ellos en ti? Bueno al final ¿Se lo preguntaste alguna vez? No por si se arrepentían No lo toques Déjalo ahí Tú cállate A su trabajo Y ya está No le haga muy al pecado No hombre Bueno al final O sea nos conocíamos ya De hace más tiempo Pues Yo conocí el restaurante Ellos me conocían a mí Pues también Bueno pues un poco Tenemos buena relación Yo sabía Lo que ellos querían hacer El proyecto que querían tener Ellos me conocían a mí Sabían En qué sitios había estado ¿El restaurante Murri ¿Quiénes son los propietarios? Bueno el restaurante Murri Pertenece a Grupo Azarbe Y bueno Al final El gerente El dueño Del Grupo Murri Es Gustavo Pérez Que es el que lo fundó En San Vicente Antes de Comenzar en San Vicente Hace 13 años Y es Gustavo Pérez El que confía en ti Eso es ¿Qué te dijo chaval? Ven que te cuento una cosa Ven que tengo una película Para contarte No y eso al final Bueno pues Conforme ya se estaba El proyecto Se le iba dando forma Pues bueno Fui comentando Fuimos viendo Los dos Teníamos un Ideas similares Que se veía que más o menos Pues bueno Buscábamos lo mismo Y que podía encajar la cosa Y bueno pues finalmente Empezamos a trabajar Y después de toda la película ¿Eres feliz? Sí Muy feliz Muy feliz O sea Tengo A nivel profesional Pues estoy En un momento muy bueno Estoy en un sitio Donde puedo hacer Me dejan hacer Disfruto de una confianza Que al final Es muy positiva También Te hace sentirte valorado Y a nivel personal Pues también Al final Estás en tu tierra Que bueno Tienes la familia Tienes tu sitio Pues la pareja Al final Tienes como el El círculo cerrado Stop 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 Pareja Pareja Eso es ¿De dónde sacas tiempo chaval? Pues el poquito que tengo El poquito que tengo Ajá Sí Hombre ¿Tu pareja se llama? Es Coral Coral El de Place Place Una cervecería Bien Y nada Pues al final No ¿Cómo fue? Entraste La viste a Coral Y dije No Bueno Pues una cosa muy normal Estás tomando cerveza Un grupo de gente Otro grupo de gente Pues al final Pero no me amares Yo me voy diciendo la película Déjame disfrutar este momento Sí, sí, claro O sea Tú entras a la cervecería Y la ves Coral Sí Y que Miraste y dijiste Ahí voy Pues eh Sí, bueno, sí Más o menos Yo dije Bueno, voy a acercarme A ver si no me manda Para afuera otra vez Y bueno Pues prudentito Prudentito Fui Fui cogiendo hueco ¿Y qué dijiste? Tengo en confianza Sí, no El problema es que No me acuerdo Estaba tomando cervezas No puedo acordarse todo No, me ha dicho Sabía decir Un amigo mío Dicía No, yo me acerqué Con paso decidido Paso firme Mirándola fijamente No, no Y cuando llegué Le decía Se me ha hablado la lengua Seguro que de lo que yo pueda Pensar ahora No fue No fue todo tan idílico allí Pero bien Pero bueno Al final Un bar Un poquito tal Y arrancó todo Eso es ¿Haces cuánto que estás con ella? Pues Casi, casi Casi un año Guapo, ¿eh? ¿Y qué tiene Coral Que te enamoró? Bueno, pues al final Pues Una chica muy Muy simpática Muy agradable Muy normal ¿Te entiende? ¿Eh? ¿Te entiende? Sí, sí, sí Me entiende Comparte esta pasión Me apoya Hombre, para ella no es una pasión Pero ella entiende que es mi pasión Entonces me apoya, lógicamente Pero también es muy importante Entiende que es tu pasión Eso es Para ella el tema gastronomía O el tema restauración No significa lo que para mí Evidentemente Porque bueno Ella tampoco se dedica de esa forma A la restauración Pero bueno Que eso puede ser bueno también Porque es tu complemento No, claro Y tu forma de desconectar también Claro Al final es una forma de De evadirme un poco A lo mejor de eso El poquito tiempo que tengo libre Pues no es O sea, no estás con otra persona Que acabas hablando otra vez de lo mismo Claro Al final es Borrar la mente Y estás a otras cosas totalmente diferentes Muy bien Para desconectar y Hacer otras cosas también está bien Bien Si quieres homenajear a Coral ¿Qué plato le harías? ¿Qué le cocinarías a Coral? Pues eso es Una buena pregunta Por ahí tengo preguntas buenas Sí, sí, sí Se me cruza así No, hombre Imagino que Pues algún dulce Algún postre Le gusta el dulce Y bueno O quizás algún plato de pasta también Le gusta bastante Pero vamos No sé Tampoco algo concreto Ya cuando estoy en casa Intento esperarme lo que puedo ¿A qué te lo vas a pensar ahora? Ahora sí ¿A qué te lo vas a pensar ahora? Sí, sí, sí Ahora voy a pensar No lo traía pensado Me han pillado Anil, se me acaba el café ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, ahora mismo Mi objetivo es seguir con lo que estamos Muy rico Al final Ahora hemos tenido todo esto Pero bueno Llevamos un año y medio No llega Al final Estamos en un proyecto Al que todavía le queda Mucha vida Todo el recorrido Entonces bueno Pues seguir como estamos hasta ahora Intentando cada vez Ir puliendo más Todo Todo lo que hacemos Para poder seguir avanzando No hay Tampoco decir Pues este el punto de No Al final Seguir disfrutando con lo que hacemos Intentar hacerlo cada vez mejor Y seguir avanzando ¿Qué es lo importante Para un chef Como eres tú A la hora de recibir un cliente? ¿Qué es lo que nunca Te tienes que olvidar? Para ser lo tuyo Ese cliente Para que te sea fiel Pues al final Ser cercano Tener empatía O sea Tampoco Tener un cliente Que a veces Por querer tratar A lo mejor Ser excesivamente formal Crear Al final Cierta distancia Al final Pues bueno Ser un restaurante De una forma o de otra Siempre tiene que haber Un pequeño factor De cercanía De que la persona Cuando llegas Te sientas cómoda Que no parece Que a ver si puedo preguntar Esto A ver si aquí Al final Vienes aquí A estar a gusto Y a disfrutar Luego nosotros Le podemos dar Toda la película Que queramos Al tema restauración Pero la gente Va a comer Y a estar a gusto Todo lo que venga Después Son complementos Pero bueno Al final Eso Que la gente Esté a gusto Que se sienta Como en casa Y nada Que disfruten Todo lo demás Ya son cosas Que nos inventamos Nosotros Para darnos más valor Eso Cuídate Muchas gracias Doña Rosa Paco Son estos chicos Que vienen Cocinero Cocinero Revelación En el año 2018 Es alicantino Trabaja Es el jefe De cocina Del restaurante Murri Restaurante Alicantino Acá En En Esplanada Calle Bilbao Número 3 Si mal no recuerdo Calle Bilbao Número 3 Exactamente Eso Es natural Nervioso Mueve las manos Se sonríe Permanentemente Juega Se divierte Quizás porque Está enamorado De su profesión Desde chiquito Sabía lo que quería Tenía que hacer Un cimiento Que eran los estudios El grabado escolar Y a partir de allí Con 16 años Comenzó a luchar Por su sueño Y lo va consiguiendo Poco a poco Se va dando pasos En la dirección Correcta Mientras daba pasos Se encontró a Coral Que se transformó En su buena compañera Me decía Teddy No tiene nada que ver Con el tema de la cocina Pero Eso es positivo Porque me permite Desconectar Se va a ir De este programa Pensando En cuál sería El plato Que le tiene que preparar A Coral Para una fecha Especial En la pareja Y al final Me encantó Porque es un poco Como ponerle La firma A todo lo que dijo En esta exquisita Conversación Teddy Una persona Un cliente Que va a tu restaurante O al restaurante En el que tú trabajas Va porque quiere comer bien Va porque confía En los platos Que tú le vas a dar Entonces Le vas a ofrecer Un buen plato Un buen primer plato Un buen segundo Un buen postre Un café Pero el gran secreto Para que ese cliente vuelva Aparte De haber comido bien Es Al final Extenderle la mano Brindarle tu afecto Porque el afecto Siempre es un buen condimento A la hora de comer A la hora de comer El afecto Es La sal de la vida Y es La cucharita de azúcar Más dulce A la hora de los postres De eso se trata Gracias por tomar este café Con nosotros Como siempre Han sido ustedes Muy amables Gracias por ver el video Gracias por ver el video